En las últimas horas los bomberos atendieron a un hombre que quedó tendido en plena vía pública en la carrera 14 con calle 51 del barrio Colombia, como se ve en esta fotografía. A nosotros nos llaman informándonos de una persona delicada de salud sobre la carrera 14 con calle 51. Al llegar la ambulancia duró un promedio de 8 o 9 minutos la asistencia, ya que encontrábamos con otras ambulancias en diferentes centros asistenciales. Al llegar al sitio se encuentra el señor Eider José Reyes de 65 años, quien al parecer presentó un pario cardiorespiratorio, se le dio maniobra de RCP por parte del cuerpo de bomberos por su personal y transportado al hospital regional donde el médico quien recibe a este paciente nos informa que desafortunadamente llega sin signos vitales al centro asistencial. La persona identificada como Eider José Reyes de 65 años, según el reporte oficial, iba en su bicicleta cuando sufrió una complicación de salud. Al parecer el señor iba transitando en una cicla y de un momento a otro se descompensó, se cayó sobre la vía, la comunidad inmediatamente nos informó y fue así como lo asistimos en la parte médica, pero desafortunadamente el señor lo que nos dice al parecer el médico de turno es que el señor presentó un paro cardiorespiratorio y llegó sin signos vitales al centro asistencial hospital regional. Recuerde que la línea de emergencia de los bomberos voluntarios donde usted puede reportar cualquier caso que requiera atención médica inmediata o accidentes es la 119.